Estoy con Joan Potts, ella es la Marketing Manager Internacional que recibe los estudios que vienen aquí a este colegio público, espectacular, uno de los mejores de Nueva Zelandia y además que enseña en forma técnica, así que acá nos están mostrando. Amigos, les puedo contar que estoy impresionado de este colegio público, es increíble, ojalá tuviéramos algo así en Chile, o sea, si tienen la oportunidad de enviar a su hijo a estudiar acá, yo lo voy a hacer con los míos, se pasó. Dejen seguir mostrándolo. Pleno horario de colegio, se acaban de terminar, estamos saliendo con ellos mismos, entonces hemos tenido la suerte de ver cómo participan en las clases, incluso si ven los salones son abiertos hoy día. Entonces eso es súper interesante porque no están en salas cerradas, es algo nuevo aquí en la educación neocelandesa, así que realmente impresionante los talleres, te enseñan mecánica, computación, cocina, y es un colegio público, o sea, realmente una experiencia inigualable, creo yo. Bienvenido a todos los estudiantes que están pensando en venir a Aukatapu High School en New Zealand, es un gran lugar para ir a comer, tenemos hermoso familiares, estamos esperando a hostarles, entonces, por favor, no te preocupes. Gracias por ver el video. Y espero ver el video. Y espero ver el video y hablar de nuevo. Ok. ¡Gracias! Gracias por ver el video.